Arequipa, nos vamos para el oriente, pues desde la ciudad de Iquitos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovin, encabezó el zarpe de cuatro plataformas itinerantes de acción social, Pías, cuyas naves llevarán los servicios que ofrece el Estado a las comunidades nativas de los ríos Putumayo, Napo y Morona. Manifestó que estas acciones son una muestra del interés del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con las poblaciones más alejadas. Gracias por ver el video.